Dios les bendiga, es un privilegio para mí dirigirme a cada uno de ustedes en esta hora y poder juntos estudiar lo que será el estudio de la célula infantil. Espero que el Señor esté siempre con ustedes y les esté guiando para poder ser de mucha bendición a cada uno de los niños y niñas que son atendidos en las células infantiles. ¡Hola a todos! Este día vamos a ver lo que nos toca hacer este sábado en el rompehielo. Y lo único que necesitamos es una caja. En este caso yo no tenía una caja de cartón, pero sí tenía esta que ocupé hace un tiempo y solamente le puse una crucita roja para simular el botiquín. Pero si ustedes no tienen una como esta, no hay ningún problema. Cualquier caja es útil. Solamente la forramos y le ponemos una crucita roja para simular el botiquín. Y el rompehielo consiste en enseñarle a los niños lo que hay dentro de la caja. En este caso yo traje alcohol gel, muy útil para las manos o también para alguna herida. Nosotros le podemos preguntar a los niños para qué sirven estas cositas que nosotros traemos dentro de la cajita. Es el rompehielo de este sábado. Preguntarle a los niños para qué sirve cada cosita que tenemos acá. En este caso también traje ibuprofeno. Y los niños pueden decirnos para que han visto que su papá toma ibuprofeno o si a ellos ya les han dado. O si están más chiquitos quizás algún jarabe. Pero en mi caso yo no tenía jarabes, pero sí tenía pastillas. Tengo acá un eguprofeno, tengo Tylenol para las calenturas. Y los niños nos deben de ir ayudando a decir, hermana, ese es para el dolor de cabeza. Hermana, ese medicamento es para el dolor de estómago. Ah, ese es para las heridas. Tenemos por aquí tijeras, papel toalla. Y ahí ustedes lo que tengan en sus casas les servirá mucho. Y de último le preguntamos al niño, ¿qué pasa cuando el dolor es demasiado fuerte? Como por ejemplo, si nos pica o si nos muerde una serpiente. ¿Qué pasaría? El dolor es demasiado fuerte y quizás estas pasitas que nosotros tenemos dentro del botiquín quizás no funcionarían. Y le podemos preguntar, ¿alguna vez ustedes han tenido un dolor tan fuerte que ninguna pastilla, ningún medicamento nos quita ese dolor, ese malestar? Y así entramos entonces al tema de este día. En esta oportunidad queremos compartir un estudio muy especial y es el que lleva por nombre la serpiente de bronce. Y para poder conocer un poco más sobre este tema, vamos a ir a lo que es el texto en la escritura. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Números, capítulo 21. Y vamos a leer del versículo número 4 al 9, donde nos dice, Después no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El primer punto que hoy vamos a desarrollar en el estudio de la guía es el rápido arrepentimiento. Como podemos notar, el pueblo de Israel se encuentra ya en lo que era esta peregrinación a través del desierto. Y aquí prácticamente ya tienen un periodo de aproximadamente 20 años de estar rodeando lo que era este terreno tan hostil, tan difícil para ellos. Y en esa condición en la cual se encontraban, ahora vienen y se quejan delante de Dios y delante de Moisés. Recordemos que las condiciones de vivir en un desierto no son fáciles, principalmente por la escasez tanto del alimento como del agua. Pero Dios en su misericordia les había provisto de un alimento muy especial, el cual era llamado maná. Ahora, en este maná ellos podían encontrar todos los requerimientos, todos los nutrientes que su cuerpo necesitaba para poder sobrevivir. Pero el pueblo se molestó y como dice aquí la palabra, llegaron un momento en donde aborrecieron ese alimento y decían, ya no queremos comer de esto, ya estamos aburridos, estamos cansados de solo comer lo mismo, lo mismo todos los días. Cuando el Señor oyó esto, eso desagradó su corazón y envió un castigo al pueblo por su rebeldía, por su obstinación. Y ese castigo fue que del desierto aparecieron una gran cantidad de serpientes, pero no era cualquier tipo de serpiente, eran serpientes venenosas. Yo creo que todos nosotros conocemos que hay diversos tipos de serpientes, pero las más peligrosas son aquellas que entre más mortales su veneno, más daño nos pueden llegar a causar. Entonces estas serpientes comenzaron a atacar al pueblo en toda la región del desierto. Y esto era grave porque recordemos que en aquel tiempo no existían los medicamentos que quizá hoy nosotros podamos tener y tampoco no existían los centros de atención de salud que tal vez hoy en nuestros días puedan haber. Pero aún con todos los avances que hoy la ciencia tiene, una picadura de serpiente venenosa puede llegar a ser mortal si no se atiende rápido. Y esto produjo que muchos de los israelitas murieran. Eran picados, quizá ellos de una manera empírica, trataban de ayudarlos, pero morían porque era muy venenoso la mordedura que ellos producían. Entonces en esa condición, en donde el pueblo estaba muriendo por causa de la picadura de serpientes, es que se produce el arrepentimiento. Y fue un arrepentimiento rápido porque dice que ellos se acercaron a Moisés y reconocieron su falta y dijeron, hemos pecado porque hemos hablado contra Dios y contra ti. Al hacer esto, ellos estaban dando señal de un verdadero arrepentimiento y le dicen a Moisés, Moisés, por favor, ruega a Dios para que tenga misericordia de nosotros y nos perdone. De la misma manera nosotros debemos de ser, debemos tener esa misma actitud de un arrepentimiento sincero y nunca cometer el error de querer ocultar, de querer justificar o de querer vivir una vida sin reconocer aquello que hemos hecho malo delante de Dios. Yo creo que todos nosotros debemos de saber que si venimos a Dios con sinceridad y reconocemos nuestro pecado, Él siempre nos perdonará. De nada sirve que lo ocultemos, de todas maneras Dios ya lo sabe. Entonces Dios lo único que quiere es que seamos humildes y que vengamos a Él y le digamos, Señor, reconozco que te he fallado y reconozco que solamente tú me puedes perdonar. Y para el punto número uno tenemos una dinámica bastante divertida e interactiva. Se llama la carrera del arrepentimiento y lo que necesitamos es tirro, también una manita o una señal que diga stop, algo que simule alto, detente. En mi caso yo traje una manita de color rojo. También necesitamos dos imágenes que reflejen algún error de los niños o algún error que nosotros también hemos cometido. En este caso yo traje un niño empujando a otro y también traje dos niños desobedeciendo a su mamá y no queriéndose hacer cargo de lo que hicieron. Y por último, para esta misma dinámica necesitamos acá dos cartelitos. Uno que dice perdón y reconciliación y el otro dice reconociendo errores y arrepintiéndose rápido. Yo sé que son varias cositas, así que ustedes al video le pueden ir poniendo pausa para ir anotando cada cosita que necesitamos para esta dinámica. Y consiste en lo siguiente, tenemos que ver primero cómo es el lugar en donde estamos. Si es muy grande o si es muy pequeño, ustedes ahí van a medir. Y midiendo entonces, tienen que tomar el tirro y de un extremo de, si están en una casa, en una sala, digamos, supongamos que estamos en una sala como esta. En un extremo de la pared vamos a poner este tirro pegado en el suelo hasta llegar al otro extremo. Y así lo vamos a hacer pegado. Si ustedes no tienen de este tirro, no se preocupen, también lo pueden hacer con lana o con otro listoncito. O ustedes con su creatividad pueden ir haciendo de una forma creativa una línea que marque dónde comienza la carrera y dónde termina. Entonces, en el primer punto vamos a poner, que es el inicio, este cartelito que yo les enseñé que dice reconociendo errores y arrepintiéndose rápido. Ese va a ser el punto de salida. Y el punto final, que va a ser el otro extremo, es perdón y reconciliación. Lo vamos a poner en la salida. Y en el camino donde ustedes marcaron con el tirro, esa carrerita que yo les dije o con listón o con lana, vamos a poner dos puntos, que son los que les enseñé al principio. Acá tengo yo un niño empujando a otro niño y acá tengo yo dos niños desobedeciéndole a su mamá. Entonces, les vamos a poner uno a la mitad y otro casi llegando al final. Entonces, vamos a ponernos todos juntos donde va a empezar la carrera y vamos a ir caminando o corriendo, depende de qué tan grande sea el lugar donde ustedes estén. Pero si estén en un lugar chiquito, pueden ir dando pasitos poco a poco, despacito. Pero si es grande lugar, pues tienen espacio para correr. Entonces, el primer punto. Nos detenemos con la manita de alto, de stop. Por eso es que se las enseñé y les dije que era necesario. Stop y les enseñamos la primera imagen. Tenemos acá al niño empujando al otro niño. Y le podemos preguntar al niño o a la niña, ¿alguna vez has hecho tú esto? Y ahí también nosotros nos podemos sincerar y podemos decirle, yo también cuando yo tenía nueve años empujé a mi vecinita. O cuando yo tenía diez años, también yo lo quise hacer. No lo hice, pero lo pensé. Y entonces, vamos caminando, vamos caminando y ¡pum! Otro. No detenemos. Alto. Y podemos ver la siguiente imagen, que es dos niños desobedeciéndole a su mamá. Le han quebrado aquí el jarrón y no se quieren hacer cargo. Entonces, le podemos preguntar a los niños, ¿alguna vez ustedes le han desobedecido a su mamá? ¿Alguna vez ustedes han hecho algo y no se han querido hacer cargo? ¿Por miedo al castigo? ¿Por miedo a que nos van a quitar el teléfono? ¿O que nos van a dejar salir? Entonces, como decía el cartelito de salida, debemos de reconocer el error y arrepentirnos rápido. En eso consiste esta carrera. Para que cuando lleguemos al final, podamos tener el perdón y ser reconciliados. Así que, de esta forma, podemos interactuar con los niños con una pequeña dinámica para que puedan comprender mejor el punto número uno. Por eso es interesante el punto número dos, porque nos enseña sobre un símbolo. Es la enseñanza del símbolo. Dios utiliza un método muy particular, porque así es nuestro Dios. Él no tiene un método específico para trabajar, sino que lo hace de distintas maneras. En este caso, ordenó a Moisés que elaborara una serpiente y la colocara en alto, para que todo el pueblo tuviera la posibilidad de observarla aún desde la distancia. Si se encontraban en la parte de atrás del campamento, si se encontraban en la parte de adelante, si iban a un lado o al otro, todos iban a poder ver la serpiente de bronce. No era un símbolo de adoración. Dios no quería que ellos adoraran la serpiente, sino más bien que representara un punto de mirada fácil para que ellos expresaran la fe que había en su corazón. Esto iba a representar que el pueblo tuviera fe en el Dios Todopoderoso. Y al ver la serpiente, aún habiendo sido picados, aún habiendo sido mordidos, ellos podrían vivir. Eso significaba que la única salvación que ellos tenían era poner la mirada en aquella serpiente. Nosotros sabemos de que esto es una figura que estaba dándonos un anticipo de lo que representaría la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así como la serpiente era la única salvación y ellos debían levantar su mirada y ver a donde aquella serpiente se encontraba levantada en alto, así también para nosotros la salvación únicamente viene de Cristo Jesús. Y Él fue levantado en un madero, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, para que todo aquel que ponga su fe en Él pueda también alcanzar el perdón de sus pecados. Y no únicamente obtener la salvación de nuestra vida temporal o nuestra vida en esta tierra, sino obtener una vida que será eterna. Así que poniendo la mirada en el Señor, nosotros podemos alcanzar el perdón que nuestra vida necesita. Entonces, ¿cuál sería la aplicación para esta enseñanza tan especial? Entre más nosotros nos tardemos en reconocer nuestro pecado, mayores serán las consecuencias que deberemos de pagar. Pero Dios nos ha dado el antídoto perfecto para el daño que el pecado produce en la humanidad. Y ese antídoto es Jesucristo. Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos redime y nos salva de todos nuestros pecados. Así que no encubramos más nuestras faltas. Si en algo hemos fallado, reconozcámoslo delante de Dios y pongamos la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga y que esta enseñanza pueda ser de mucha bendición a cada uno de los niños y niñas de nuestras reuniones. Y para el punto número dos, tenemos otra dinámica, un poco más sencilla que la primera, pero siempre de interacción con los niños. Necesitamos tres imágenes. Las mías están impresas, pero ustedes lo pueden dibujar y colorear o si tienen recortes de algún libro, pues es mucho más fácil. Son tres imágenes. La primera es una cruz. Acá tenemos una cruz. También tenemos una serpiente de bronce y unas benditas. Aquí están las benditas. Si ustedes tienen los objetos, si ustedes tienen benditas en su casa y no quieren sacar imágenes impresas, también pueden llevar sus benditas, algún peluche de serpiente. Usted deja su creatividad. Pueden hacer esta dinámica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas imágenes, con estos objetos? Vamos a ver a dónde podemos esconderlo en el lugar donde nosotros estemos haciendo la reunión. Por ejemplo, si yo tengo a los niños aquí alrededor, les digo, cierren sus ojos. Voy a esconder estos objetos y ustedes los tienen que encontrar. Y cuando los niños tengan todos los ojos cerrados, vengo yo y me lo pongo debajo de la pierna. Y vengo y lo pongo debajo de la mesa. Y este lo pongo debajo de la almohada. Y este lo pongo debajo del teléfono. Entonces, los niños, cuando abran sus ojos, tienen que buscar los objetos. Tienen que buscar estos símbolos de los que nosotros hemos hablado en el punto número 2. Y así los niños van a ir encontrando cada imagen que usted ha escondido. Y le podemos preguntar al niño, ¿qué significa este símbolo? Este símbolo que yo encontré le va a decir, este símbolo que yo encontré significa que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ahí vamos a medir si el niño ha prestado atención o ha estado platicando un poquito con su compañerito de la par. Y así, fácil, tenemos el punto número 2. Y para finalizar, un punto muy importante para que los niños se lleven dentro de su corazón ese mensaje que hemos aprendido este sábado es aprendernos el versículo de este día. Y dice así el versículo a memorizar. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Números 21-9. Divide la lección en segmentos más cortos. Los niños pueden tener dificultades para mantener la atención durante largos periodos de tiempo. Concéntrate en objetivos específicos en cada segmento. Esto ayudará a mantener su atención y les dará oportunidad para procesar y asimilar la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!